Vamos a analizar, volver a mi ex para este signo, durante este periodo de tiempo. Independientemente del calor, del frío, ya que los hemisferios son diferentes, me llegan muchos mensajes. Y quieren saber, sobre todo por el amor, que es lo que genera felicidad en el ser humano, y en este caso por el ex, la expareja. Bueno, por empezar es una tirada positiva en este caso, aparece el A de bastos al revés, como una carta del pasado que es justamente lo que hizo que se termine. Los haces al revés, marcan los finales, también aparece la ruina, pero está al revés. Han vencido esa situación y él también pudo lograrlo, o es en el caso de una mujer. Y la persona vuelve revitalizada, vuelve renovada. Aparece el caballero de copas, más alegre también, con más entusiasmo. Venció ese temor, seguramente alguna interferencia, algún tercero o alguna tercera persona, que puede ser otra mujer que en su momento apareció, sintió un cierto deseo. Los haces siempre tienen que ver con ese deseo. Entonces se corta por alguna relación, muchas veces confusa, pero ahora se pone en orden nuevamente la relación, el vínculo. Aparece la carta de la templanza, que siempre tiene la capacidad de ir complementando los opuestos, de poner blanco sobre negro, donde sienten que la armonía vuelve al vínculo. Finalmente los enamorados, que es una carta que también favorece para una convivencia, para un casamiento, para una unión. Nuevamente la flecha de cupido, el amor está intacto, la energía está presente y el sentimiento verdadero. Así que es una situación donde se complementan, nuevamente gracias a la templanza, y donde nuevamente aflora esa sensualidad o ese romanticismo. Es una tirada muy positiva y obviamente la respuesta en este caso es afirmativa.